Hola gentiles amigos, qué bueno que están con nosotros como siempre y yo agradecidísimo, imagínense ustedes, hoy tengo un programa tan especial que no sé ni cómo definirlo, porque delante de mí, mi invitado, es un ser humano especial, especialísimo. Yo no comprendo cómo una persona pueda tener no solamente tanto talento, sino tanta humanidad, tanto corazón y ser un hombre tan humilde, y yo me siento de verdad honradísimo con tener aquí en este programa y presentárselo, que ya muchos de ustedes lo conocen y colaboran con la labor que este señor hace. A Miguel Sánchez, tiene tantas actividades que el único que puedo hablar de ellas es él, porque yo me canso solamente de pensar en todo lo que él hace todos los días y no sé cuándo duerme. Miguel Sánchez, ¿cuándo duerme Miguel Sánchez? Bueno, gracias por tu presentación. Gracias primero por la invitación a tu querido programa. Un honor, un placer. Nos conocíamos muchos años antes por nuestro amigo Edi Calderón. Edi Calderón, Dios lo tiene en su gloria porque él se lo merecía. Excelente ser humano y fue parte de nuestra fundación también. Pues bueno, vamos a empezar por esta historia de los niños, el Miami Power Team. Usted es fundador del Miami Power Team. ¿Y qué es el Miami Power Team? Ok, vamos a empezar porque la mayoría de las fundaciones son creadas porque alguien de la familia o tiene ciertas dificultades específicas o alguna experiencia personal que alguien ha tenido. En este caso fue una cosa, no se pensó. Sí pensé en que como padre, mis hijos desarrollaron mejores valores humanos, que fuesen mejores nietos, el amor ese hacia sus abuelos, el cariño, el abrazo, esas cosas que queremos en nuestros hijos. Eso sí, inculqué mucho eso y quería ponerlo a práctica constantemente. Y pasó un evento, fui a casa de un cliente que había visitado hacía varios años y cuando regreso el impacto fue lo que hoy es la fundación. En 1995 fue ese hecho que te voy a decir. ¿De un cliente suyo? ¿Qué tipo de actividad usted hacía? Ahora voy ahí, ahora voy ahí, decoración interior. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy estamos en 2023 y regresamos allá en 1995, 27 años. 2022. 22, ¿verdad que sí? Fíjate, te adelantó un año ya, de tantas cosas que estoy haciendo. Tú estás muy adelantado. Entonces, ¿qué pasó? Veo a un muchacho joven, 16, 17 años, abrazando a su madre con una cosa, un carisma maravilloso. Me gustó la forma de cómo trataba a su madre. Y estaba feliz por algo. Y ese algo era que simplemente iba a ganar un sueldo de esa semana y se lo iba a gastar completico llevándola a su madre a un shopping a comprar un vestido porque quería que fuera la madre más linda de la fiesta. Pero el abrazo de ese muchacho a su madre, las palabras tan penetrantes, de ella como alma, me impresionó. Regreso del año 95, regreso un año después, de aquel momento en que vi a ese joven. Regreso el muchacho en una silla de ruedas, cuadripléjico, piernas y manos así, mirando al suelo. Digo, ¿es ese su hijo? El que yo conocí hace un año. ¿Pero qué pasó? Y me dice que andaba así en cinturón. Comenzaba la universidad. Y alguien, pues, bajo los efectos de droga, alcohol, pues, le dio un choque gigantesco, un impacto gigante y se dio a la fuga. Estamos para eso. Nada más en un instante. La salud en un instante cambia la vida de la persona. Todo se acaba, todo se acaba. Pero ahora lo positivo que viene. Y entonces ahí viene. Entonces cuando me cuenta que no come solo, no habla, no camina. Terrible. No conoce a nadie. Un vegetal. Entonces, pues, llego a mi casa y que todo el mundo la abandonó. O sea, los amigos se fueron. Las novias se fueron. Nadie regresaba. Eso es. Llego a mi casa y mis hijos estaban. La niña, Joandra, tenía cinco años. Daba ballet. Y empezó un poquito de karate. Los varones sí ya estaban en karate. Michael tenía siete y Giovanni tenía nueve años. Entonces el karate hace ciertos movimientos que se llaman kata. Kata. Y le digo a mis hijos, ¿por qué no vamos a casa a un amigo mío? Y le explico que tuvo un accidente y que no tiene amigos. Y quisiera que fueran a esa casa a hacerle un show de karate. Entonces, pues, accedieron que ese fue el primer paso. No se puede obligar al niño. Primero tiene que estar ahí la parte esa de que desea hacerlo. Entonces llamé a la mamá del niño, de Eric Velázquez, la señora Magítez, felicísima. Vamos a esa casa. Y empezamos un tipo de terapia que no se sabía que estábamos haciendo. O sea, no fue nada planificado. Yo llevé a mis hijos simplemente para que aportaran una forma humana. Y yo, orgulloso padre, pues me sentía fenomenal. Y no te voy a decir que un día, por supuesto, un lapso de seis, siete meses, porque tuvimos un año visitando a Eric. En los seis o siete meses, uno de mis hijos, Michael, el del medio, se arrodillaba y siempre estaba con el problema de que levanta la pierna, levanta la pierna. Y le cogía el pie despacito y le daba movimiento despacito para acá y para allá. Y un día, en ese proceso de tiempo, estaba siempre así, se fue echando hacia atrás, la vía ya atendiendo, miraba lo que estaba pasando a su alrededor, que no había pasado antes. Poquito a poquito fue cogiendo la mano, una cuchara que había, empezó a ir comiendo. En un proceso de seis a siete meses, se movió para adelante, levantó una pierna, cogió una cuchara, empezó a comer. Y uno de mis hijos, el mismo Michael, le decía, ma, ay, col. Yo, verídicamente, yo me iba, le tocaba el hombro, como nunca había hablado. Giovanni me había dicho, papi, pero respira, o sea que está vivo. Y Giovandra, la más pequeña, siempre era cariñosa con él. Y un día estábamos en el grupo total ahí al frente, madre, un hermano y mis hijos. Y yo no sé cómo pudo identificar a Michael. Y lo miró y dijo, ma, ay, col. Bah, imagínate tú, una cosa que había sucedido, una cosa tan gigante, enorme. Impactante. Impactante. Y esa madre tenía varias Biblias abiertas y se lanzó de rodillas y empieza a dar gracias a Dios. Bueno, la señora va a Baptist Hospital, que le habían negado varias veces la terapia porque era 100% vegetal. Sí, decían que no existían los milagros, pero los milagros existen. Y entonces cuando ella dice, mira, mi hijo ahora mueve la mano, él mueve una pierna, coge la cuchara, dice una palabra, se mueve. Entonces empieza a darle terapia y ahí comienza ahora la otra parte. Cuando ella llega a donde están las más madres y padres y niños, ella le hace esta historia que te acabo de contar. Y empieza la primera persona. Señora, Daisy, ¿usted le podrá decir a ese señor que si usted me pueda dar el teléfono a ver? Porque yo tengo un niño que no tiene amigos. Qué cosa. Todo el mundo se burla de él. ¿No tiene amiguitos? ¿Usted puede pedirle el teléfono? Viene el señor y me pide el teléfono. Dice, déjame mi teléfono. Viene otra. El niño de ella es ciego y anda con un enanito en una silla y no sé cómo conjugan los dos y se van para acá y lo ayudan. El enanito ayuda al niño que no es vidente. Y ellos son los únicos amigos. El otro en silla de ruedas, el otro, el otro. ¡Guau! ¿Cuántos problemas hay? Digo, pues dígale, déjame mi teléfono. Y empecé a visitar a niños así. Ese año estuvimos entre Eddy y varios niños visitando niños y niños y niños que llegó el tiempo que teníamos ya como 25 niños. Y le dije a mis hijos, bueno, yo estoy muy orgulloso de lo que ustedes están haciendo. Si ustedes quieren, hacemos un equipo. Invitamos a algunos amigos de ustedes, de la clase de karate, y formamos una organización. Y en vez de estos niños, vamos a mejorar mucho más. Vamos a ayudar mucho más. Yo estoy sinceramente de apoyo y muy feliz y muy satisfecho que ustedes hagan esto. Otros papás estaban contentos también e invitaron. Se hicieron parte cuatro niños más. Y mis tres hijos hicieron siete niños. La fundación registre en Miami, porque éramos de Miami. ¿Cómo se llama la fundación? Miami Power de Poder Team de Equipo. Entonces, el poder de equipo. Cuando tú te unes y se forma, ¿cómo tú puedes hacer cambios? Seguro. Y, elementalmente, ahora eran niños ayudando a niños. Porque, mira, hay muchas cosas. Nosotros, como seres humanos, no nos percatamos de muchas cosas. Tenemos una responsabilidad. No podemos estar todo el tiempo criticando todo el problema que existe y viendo las noticias. Y viendo lo negativo. ¿Qué tú has hecho? Colabora, haz algo. Hay que hacer algo que sea como un legado. La humanidad cada día está en decadencia. Y hay una compilación general que no sé a dónde vamos a llegar. Y un día vas a tener hijos, nietos, vas a estar casado con alguien, mujer o hombre. Vas a estar manejando un carro, vas a tener un hombre al lado. O una mujer, vas a estar en un shopping center. Vas a estar en un lugar caminando. ¿Y quién es la persona que va a estar al lado tuyo, de tu familia, de aquí a unos años? Tu vecino. ¿Quiénes van a ser? Entonces, si nos preocupamos un poco y dedicamos dos o tres horas para ayudar a alguien, a un niño y a un anciano. La gente que está triste, la gente que está sola, la gente que ya la vida lo alcanzó, lo que ya le dio lo máximo. Entonces, pues, ahí viene la otra parte. El Miami Power Team se dedica a extender la mano para ayudar a ese amigo, que el niño, en vez de nosotros ayudarlos a ellos, nosotros nos ayudamos a nosotros mismos. Porque tú recibes más cuando tú lo haces. Entonces, importante para todos, nosotros no cobramos, o sea, nosotros no recibimos salarios. Seguimos 27 años voluntarios. Todos mis patrocinadores, comenzando por Pizza Hut, todos tienen la cuenta de banco y el código de la cuenta de banco para que sepan en qué usamos los 2.000, los 5.000, los 1.000 dólares que nos dieron. Acceso total, transparencia, es muy necesario. Entonces, con unos años hemos ido agregando más actividades. En aquel tiempo era el karate, el karate pasó, los niños no siguieron más el karate. Entonces, después tú te reúnes con los padres y le preguntas a los padres en una hojita, si tu niño está en una situación difícil, en un hospital, está triste en la casa, se siente mal, ¿qué es lo que tú piensas que si hiciera qué le cambiara la vida? Si hiciera qué, ¿qué cosa tú crees que le levantaría el ánimo, le daría una sonrisa, le cambiara la vida? Y ese es el power team. Todo lo que los padres nos dicen necesita esto, para vivir. Es darle al ser humano que necesite su necesidad. A veces, la mayoría de las personas pensamos que lo que nosotros creemos que es necesario para esta persona, es lo necesario. Y la necesidad es de la persona. Y lo que necesita la persona, en el momento que lo necesite, es cuando hay que dárselo. No lo que yo creo que es bueno para esa persona. Ese es uno de los grandes problemas de la humanidad. Que hay personas que son muy buenas, pero quieren darte algo que tú no necesitas en ese momento. Dale lo que necesita. Ese es el verdadero amor. Sí, sí, sí. Es como el aire, es como respirar. Tus pulmones y tu propio oxígeno. Entonces, pues, ahora tenemos, por ejemplo, vas a ver ahorita un video que traje, una niña que pinta con la boca. Sí, yo he visto, yo he visto, no sé, esta es de la niña, pero yo he visto hace muchos años una señora norteamericana que pintaba con la boca. Y yo me quedé, qué bueno, qué bueno que traje eso. Lo que te falta es tú lo decir. Si tú no tienes las brazos y las manos y solamente tienes algo, eso lo vas a desarrollar. Eso, esta niña lisa, ella con sus labios en su silla de ruedas, ella toca un sensor y con eso se guía. En el piso se traslada como una S en el piso, da vueltas en el piso a llegar a una esquina que el perrito está allí, juegan los dos, pintan con la boca. O sea, tengo niños que, por ejemplo, lo que tú no puedes hacer, el complemento va a ser un amigo al lado. Eso. Buscamos niños, todas esas personas que siempre están siguiéndonos, le decimos a los padres que traigas a su niño, o cualquier persona que puede ser voluntario, sé el complemento. Si el niño no puede mover la pierna, presta tu pierna. Si tú no puedes usar tus brazos, presta tus brazos, presta tus ojos al niño ciego. Pues cógelo, léele un libro. Tengo un juego de pelota en silla de ruedas. Bueno, pues, alguien le sujeta la mano, el pinche le tira la pelota, tu amigo le mueves la mano y juntos hace lo que él nunca pudo hacer. La mano siempre la tuvo ahí, nunca la ha podido levantar, pero tú lo puedes hacer. Pon las manos tuyas juntas y las cuatro manos se levantan y el niño está viendo, wow, y tocó la pelota. La idea no es solamente decir, ay, la lástima, la pena. No, la acción, que es lo que ese team de ustedes, ese poder de Dios, ese poder de Dios en nosotros que ustedes lo desarrollan. Vamos a hablar, un segundito, del video que nos traes para que el público lo... Ahí pueden verlo, ahí van a ver la historia. Eso, entonces vamos ahora a que... Un pedacito de casi todo pueden ver ahí. Ah, bueno, explíquenos rápidamente qué es lo que es el video en sí. El video es pedacitos de momentos que Miami Power Team ha hecho en varios años. Esto que te he explicado de juegos de pelota, montar a caballo, niñas que pintan con la boca, la pintura, el arte, todo tipo de cosas que el niño es capaz de hacer si tú haces un tiempo. Correcto. Bueno, pues, mis amigos, vamos ahora, de verdad, con el corazón, ver este video maravilloso de este... Y mire que hay seres humanos buenos y este es uno de ellos. Y antes de que se me olviden, ahí está una canción que es importante, importante para nosotros, Tony Landa, que era de los mitos. Tony Landa se unió al Miami Power Team desde España y nos hizo esa canción, nos regaló esa canción porque un niño que ayudamos de su España y de su ciudad y él en forma agradecida nos quiso hacer esa canción. Esa canción los niños la piden para dormir cuando están en los hospitales. Todo es mágico. Y él cantando la canción y atrás se ve el video. Pues vamos a disfrutarlo de corazón y unirnos a esta campaña. Si alguna vez vuelves a andar, te llevaré a nunca jamás. Si no eres así, me inventaré polvo especial para volar. Como Peter Pan, mi campanilla, te juro, mi amor, que esto pasará. Esa cama gris te levantará. Usa tu poder, levántate ya. Vuela, vuela, sueña, 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 ríe, 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 canta, 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 canta. Todo es mágico, magnífico, fantástico, mariposas en nuestro jardín. Todo es mágico, magnífico, fantástico, one for one, one for all, yes and peace. Todo es mágico, magnífico, fantástico, un, two, three, ya andemos así. Todo es mágico, todo es mágico, todo es mágico, todo es mágico. Todo es mágico, 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 todo es mágico Serás igual, un niño más Dice el doctor, que hay que esperar No sabe bien que tu mamá Te ha hecho un disfraz para volar Como Peter Pan y canto anillas Te juro mi amor que esto pasará Esa cama gris te levantará Usa tu poder, levántate ya Vuela, 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 sueña Ríe, ríe, ríe Ríe, 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 ríe Todo es rágnito, magnífico, fantástico Mariposa, en nuestro party Todo es rágnito, magnífico, fantástico Once for one, once for all, ya sí, peace Todo es rágnito, magnífico, fantástico Un, dos, tres, ya, cantemos así Todo es mágico Todo es mágico Todo es mágico Yeah, I got Todo es mágico Sí, molejo Todo es mágico Yeah, I got Todo es mágico Sí, molejo Todo es mágico Yeah, I got Todo es mágico Sí, molejo Todo es mágico Oh, my, eh Todo es mágico Miguel Sánchez, es impresionante lo que hemos visto pero inspirador, lleno de esperanza, lleno de fe yo me siento muy, muy honrado en que seres como Miguel Sánchez vengan a este humilde programa y nos den tanto, tanto, tanto por hacer, porque es necesario y si usted quiere entrar en esa vía maravillosa de ayudar a un ser humano, sobre todo a niños y a personas mayores hay que conectarse uno con Miguel Sánchez Miguel, danos un teléfono, danos una forma por favor, tomen este teléfono, tomen este correo electrónico lo que vayas a dar, por favor 786-586-586-9150 786-586-9150 es el teléfono y la página es Miami Power de Poder Team de Equipo punto ORG Miami Power Team punto ORG pueden entrar a la página, pero el teléfono hay muchas personas, muchas personas mayores que son parte de la fundación, en su propio edificio colectan 2, 3, 5 dólares y nos llaman y ya tienen el dinerito y les digo que comprar involucra a las personas que no manden el dinero sino es que ellos mismos comprar algo que hace falta y se lo entregan al niño me gusta que la gente participe no que manden el dinero como si fueran abuelitos del niño tengo voluntarios que recogen a las personas mayores Navidad y ahorita estamos lejos, pero estamos cerca a la vez porque todo llega muy rápido hay personas que patrocinen a un niño, a dos niños le compran el regalo y van ellos ese día y le entregan el regalo Miguel, no sé si ella también existe creo que sí porque ustedes hacen una labor maravillosa también puede hacerse igualmente con los niños y con las personas mayores que los niños vayan a donde están las personas mayores lo hacemos eso, Miguel, gracias porque los niños, mira, los niños para graduarse de high school y middle school hay que tener horas comunitarias entonces vienen a nosotros a hacer horas y yo le damos el certificado de las horas para graduarse hace falta 75 y 150 horas al año entonces pues a esos niños le damos ese proyecto le buscamos a las personas mayores que viven en la cuadra los que están en su familia en su edificio que vayan y le toquen la puerta que hablan, que le lean un libro que le corten la hierba hacemos cantidad de actividades y el niño lo ponemos en función social simplemente ayuda un niño ayuda a un niño como él que le faltan las manos y a un ancianito que puede ser su abuelo y hablando del abuelo regresamos a las dos cosas que hacemos nosotros una, los niños y la otra, los presos políticos cubanos personas que se sacrificaron y dieron la vida sí, porque ese es otro aspecto de la labor que hace hace tanto tiempo los plantados, ¿no? proyecto de los plantados sí, hace más de 27 entre 27 y 30 años dediqué una página que se llama losplantados.com ahí tengo más de 35 mil nombres de presos políticos causas tengo todas las personas que optaron por la posición férrea esa de plantarse tengo todos los fusilamientos todas las guerrillas todos los muertos en combate todos los que fusilaron o sea, recogemos la historia para esa generación que ignora no por sí sino que el gobierno le bloqueó cómo saber su verdadera historia y a esos hombres que tomaron las armas fueron a las montañas que estaban en las ciudades organizados y cumplieron 10, 20, 30 años de prisión que las llamaban antisociales sí, sí contrarrevolucionarios siempre elementos esos eran los patriotas que lucharon para defender el país y darle la libertad a ese pueblo que muchos en vez de venir hacia acá y optar por la libertad se quedaron a pelear y después cumplieron prisión y son hombres que tenemos que darle un reconocimiento eterno y entonces pues hace unos años decidí hacerlo ya organización y se llama Proyecto Los Plantados Proyecto Los Plantados recoge esta historia que te acabé de decir recogemos la historia viva de estos grandes titanes que entregaron todo por la libertad de Cuba para en sí un futuro y el hoy que las generaciones nuevas conozcan quiénes fueron los plantados en primer lugar hay mucha historia el origen de los plantados después que pasó en el año 1964 se creó crearon los comunistas un plan de trabajo forzado se le llamó Camilo Cianfuegos el plan de trabajo forzado consistía en que hay que trabajar a la fuerza en Centroamérica y Sudamérica en el mundo no existió el único lugar que fue en Cuba un plan de trabajo a la fuerza forzado real y entonces hubieron tres plantados que fue Alfredo Izaguirre Adolfo Rivero Caro y Onirio Nelín Sánchez después siguieron 21 hombres más y fueron 24 y hubo un grupo que estaba constantemente en rebeldía y negándose también a trabajar los obligaban pero de ahí sale el concepto plantado después plantan al uniforme y otras oignominias más y cierran la prisión en el año 67 y todos estos presos políticos van a la Cuba a petición grande y entonces plantan miles tres, cuatro mil hombres más esa historia es importante proyectolosplantados.com o losplantados.com es muy importante la historia Miguel entonces yo necesito de verdad que ese público maravilloso que nos ve estén atentos de nuevo a cómo comunicarnos con este gran patriota este gran ser humano que es Miguel Sánchez que prácticamente su vida la sigue dedicando a ayudar en todos los aspectos a niños ancianos y a gente patriota por favor por favor dinos de nuevo 786-586-9150 786-586-9150 y la página es losplantados.com lo único que me queda decir Miguel que siento un gran placer un orgullo y un respeto inmenso por la labor que ustedes hacen porque esto no es solamente Miguel Sánchez es un team un equipo y ese equipo hay que no hay que aplaudirlo hay que ayudarlo de cualquier hay muchas formas de ayudar y para ayudar es simplemente conectarse hablar con ustedes y decir yo estoy aquí en que pueden usarme bienvenidos todos y recuerden que el que da recibe el que siembra obtiene a veces no lo que sembramos pero no importa a veces cogemos cosas que siembran otros y nosotros disfrutamos de ellos lo único que me queda decir de verdad de verdad Miguel muchas gracias gracias a ti por haberme invitado gracias a todos ustedes Dios me los bendiga y le de mucha salud y mucha paz porque es necesario que personas también como ustedes se integren al Miami Power Team muchas gracias hasta el próximo domingo amigos